¿Tú quieres ver cómo que te ven? Así que te voy a llegar, así. Así que yo te voy a dar la foto. Así. ¿Así que se tiran las fotos ahora las niñas de hoy en día? Porque te pareces una burra. ¿Por qué hay ropa en la cama? La misma ropa que te llevo diciendo la semana entera que la doble. Y después lo publica para que el mundo entero vea. Háblame de tu pelo, que me fascina, by the way. Me fascina. Me fascina. ¿Tú sabes lo que la gente piensa cuando veo a una muchacha con el pelo así, publicando fotos? Esa no se ha bañado. Esa apesta. Esa necesita un deep shampoo inconditioning. Oh, si no, tú tienes explicación para todo. Tienes explicación para todo. Te voy a poner en oración. Te voy a poner en oración porque Dios te tiene que tocar a ti.